Los temas relacionados con el crimen organizado causan revuelo en las redes sociales por las diferentes historias que se difunden entre los medios de comunicación. Y esta vez es momento de hablar sobre el día en el que el tío de Emma Coronel raptó a la pareja de El H. Héctor Beltrán Leiva, alias El H., considerado como uno de los importantes líderes del cártel de los Beltrán Leiva, perdió la vida este domingo debido a un paro en el corazón, un hecho que generó polémica en diferentes portales. El H. fue uno de los principales precursores de la célula delictiva, quien se disputó el traspaso de droga por México y Estados Unidos con el cártel de Sinaloa. La esposa de El H. es nada más y nada menos que Clara Elena Laborín, considerada como uno de los miembros vitales de la organización. Fuentes cercanas a la familia aseguran que la Efeina de Belleza Miss Sonora dirigió el cártel de los Beltrán Leiva, por lo que recibió el apodo de la señora entre los integrantes del grupo. La subprocuraduría especializada en investigación de la delincuencia organizada dio paso al arresto de Clara Elena en septiembre de 2016 en Hermosillo, Sonora, justo cuando se encontraba a punto de salir de su casa en compañía de dos capos y con un auto repleto de armas. Antes de apoderarse del cártel de los Beltrán Leiva, Clara Elena fue víctima de rapto en 2010 por parte de los integrantes de la alineación rival. Se sabe que Ignacio Nacho Coronel, tío de Emma Coronel, dio la orden de secuestrar a la esposa de El H. como esquema de venganza por la muerte de un familiar. Tras las peticiones de rescate y alguna que otra amenaza, Clara Elena fue puesta en libertad, atada de manos y con los ojos vendados, contando con una leyenda pegada en el cuerpo. Esto fue lo que decía el narcomensaje, aquí está tu esposa, por la que te negaste a responder, te la entrego sana y salva para que veas y aprendas que para nosotros la familia es sagrada. Nosotros no matamos mujeres, ni niños, únicamente vamos por el H y el 2000, así como por varios policías. La amenaza se relacionó con la muerte del hijo de Ignacio Nacho Coronel, Alejandro Coronel, de 16 años, quien fue captado por el cártel de los Beltrán Leiva y eliminado, por lo que el líder en Sinaloa tomó cartas en el asunto, pero al no ver respuesta de su rival decidió dejar a Clara Elena en paz. Más información en el blog del narco.com Más información en el blog del narco.com